...el día sábado, día 12... ...en el Boxing 13 se celebra la velada de... ...bueno, la última del año... ...en el Boxing 13, nada... ...tengo un rival que se llama Lin Florín... ...es un veterano del boxeo valenciano... ...un tío fuerte y valiente... ...yo preparado estoy para su pelea... ...y nada, al Rhin a por la victoria... ...y nada, espero que se haga un buen combate... ...que los espectadores estén a gusto y contentos... ...con el espectáculo que le vayamos a dar... ...y nada, el día 12 nos vemos todos y... ...hasta luego.